de la problemática que prevalece en el municipio de San Jacinto a Milpas y nos acompaña Franco Alfonso Vázquez Armengol, regidor de desarrollo social de este municipio. Y bueno, Franco, ¿hay casicazgos políticos en San Jacinto a Milpas? Sí, por supuesto, herencias de familias desde hace mucho tiempo. Yo considero que ese es un factor fundamental que ha llevado tanto retraso en San Jacinto a Milpas. 30 años, estamos hablando de 30 años. Franco, y bueno, tú como excandidato del Partido Revolucionario Institucional, ¿cuáles son tus proyectos para el próximo 2006? ¿Hay intención de participar nuevamente en esta contienda electoral? ¿De aspirar nuevamente a la presencia de San Jacinto a Milpas? Pues fíjate que nosotros siempre, insisto, en ese tema hemos tenido la oportunidad de caminar mucho y nosotros siempre consensamos con la gente. Siempre platicamos con la gente. La gente tiene esperanzas en que se pueda dar verdaderamente un cambio en San Jacinto a Milpas. Y esperaremos los tiempos correspondientes que esto nos pudiera dar para efectivamente poder colaborar en el desarrollo de San Jacinto a Milpas y ver a San Jacinto a Milpas con una visión de futuro, pero ya a corto plazo, porque ya no puede ser a largo plazo. Si nosotros no estamos dispuestos a colaborar en el desarrollo de San Jacinto a Milpas, que es lo que principalmente nos motiva en colaborar en el desarrollo de San Jacinto a Milpas, es triste y lamentable, insisto, que estando a unos pasos de la ciudad capital, tengamos un retraso verdaderamente exorbitante en San Jacinto a Milpas, pero eso es el principal motivo y el año que viene, que son precisamente las elecciones, pues bueno, tendremos una nueva oportunidad, tenemos una nueva oportunidad de elegir a nuestras autoridades y que por supuesto San Jacinto no va a ser la excepción y que por supuesto la gente tendrá la plena convicción de elegir un cambio en San Jacinto a Milpas y poder hacer algo de desarrollo a corto plazo. San Jacinto a Milpas ya no permite algo a mediano ni largo plazo. San Jacinto a Milpas exige a corto plazo verdaderamente la atención y la solución en sus demandas, pero como siempre yo lo he manifestado, soluciones prácticas es lo que quiere San Jacinto a Milpas, lo más rápido, lo más fácil, lo más sencillo, lo práctico siempre te va a salir más económico, en tiempo, en dinero, en esfuerzo, siempre te va a salir más económico y hay muchas situaciones en San Jacinto a Milpas que por supuesto necesitan de eso, de una visión práctica de solución. Pero para eso se necesita lo que tú dices, una visión, saber a dónde vas a destinar la atención que requiere la gente, ¿verdad? Por supuesto que sí, tampoco permite San Jacinto a Milpas como ningún otro municipio, creo yo, improvisaciones, porque eso es lo que de repente luego lleva al fracaso en muchas ocasiones, lo que nosotros queremos es las soluciones prácticas para San Jacinto a Milpas, pero con una visión verdaderamente objetiva y con un verdadero equipo que por supuesto esté dispuesto a colaborar en el desarrollo de San Jacinto a Milpas, que eso es lo que queremos, no otra cosa, nosotros lo que queremos es poner nuestro ganito de arena y como ya lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo por supuesto y el año que viene, insisto, pues San Jacinto a Milpas va a tener una nueva oportunidad de elegir a otro presidente municipal, que este que viene va a ser por dos años, pero no importa, siempre hay cuando se quiere, todo se puede, y en dos años también se puede hacer mucho por San Jacinto a Milpas. Claro, y además tenemos un año 2016 de gran efervescencia política, por lo menos en Oaxaca. Sí, claro, se va a elegir el año que viene al próximo gobernador del estado de Oaxaca, a 25 diputados locales por la vía uninominal y por supuesto a los presidentes municipales que se rigen por los partidos políticos, el domingo 5 de junio Oaxaca ha de tener nuevo gobernador, nuevos diputados locales y nuevos presidentes municipales y por supuesto San Jacinto a Milpas va a formar parte de ello. Claro, y bueno, mientras llega esa fecha, el grupo de regidores de San Jacinto a Milpas tiene que seguir trabajando, sobre todo ahora que después de una controversia la Suprema Corte de la Justicia dice, ustedes son las autoridades reconocidas legalmente para administrar los recursos económicos de este municipio. Sí, fíjate, gran importancia retoma en estos últimos días la sentencia a la controversia constitucional 67-2014 que obraba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual el presidente municipal a través del síndico municipal, que es el representante legal del ayuntamiento, la promueven en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros intervenimos conforme a derecho esta controversia constitucional, aportamos pruebas documentales para la resolución en su momento de esta controversia constitucional y bueno, se traduce en algo bien rápido y sencillo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la sentencia de la controversia constitucional, primero que nada, reconoce las actas de cabildo que los regidores, la mayoría del cabildo que nosotros como regidores hicimos. Ese es el primer punto, que las actas de cabildo las determinan como legales. Las actas de cabildo que nosotros los regidores hicimos son legales y no lo digo yo, lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y segundo, reconoce a los funcionarios públicos municipales que a través de esas actas de cabildo nosotros tuvimos a bien nombrar, como lo es el tesorero municipal y la secretaria municipal. Entonces, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que el tesorero municipal que nombramos los regidores está nombrado conforme a derecho y lo reconoce. Y que la secretaria municipal está nombrada conforme a derecho y la reconoce. ¿Qué significa eso? Bueno, la ley de ingresos municipales en todo el territorio oaxaqueño mandata que los ingresos públicos municipales que, valiendo la redundancia, ingresen al municipio tendrán que ingresar a través de la tesorería municipal. Entonces, esos recursos, bueno, tendrán que ser ingresados a través de la tesorería municipal como lo es en todos los municipios del estado de Oaxaca, ingresan a través de la tesorería municipal. Y bueno, la Corte ya dijo que el tesorería municipal es quien los regidores nombramos con fecha 4 de marzo mediante decisión de cabildo. Esta determinación, esta decisión de la Suprema Corte, ¿cómo deja al presidente municipal? ¿Dónde lo pone? Digo, el presidente municipal, como siempre nosotros lo hemos dicho y lo hemos reconocido, el presidente municipal seguirá siendo presidente municipal. Nada más que nosotros hoy encontramos un mecanismo, primero político, porque requería de un acuerdo entre cuatro regidores, pero además ahora con la sentencia de la Suprema Corte, pues jurídico. Nosotros tenemos un mecanismo jurídico en el cual nos va a permitir, nosotros siempre lo hemos dicho, con una visión política, una visión madura y una visión principalmente que no perdamos de vista que lo que nos interesa es el municipio de San Jacinto Milpas, pues ponernos a trabajar. Fíjate que esto que tú comentas es muy cierto, Franco, muy distinto al panorama que tiene de San Antonio de la Cal, donde también hay conflictos políticos y donde no hay, por cierto, obra pública, no hay atención social. En San Jacinto Milpas, a pesar de esta separación en el cabildo, hay obra, hay trabajo, hay atención a las demandas de la gente. Sí, por supuesto, nosotros es algo fundamental, insisto, cuando nosotros nos pusimos de acuerdo los regidores, pues siempre lo dijimos, a ver, si vamos a salir de un lado malo para entrar a otro lado peor, no tienen ningún caso, y nosotros lo que hemos hecho es generar un acuerdo precisamente para dar atención a la ciudadanía. ¿Y cómo hemos dado atención a la ciudadanía? Pues a través de obra social, que es lo que la gente de San Jacinto Milpas es lo que quiere. La gente de San Jacinto Milpas, créeme, tú ya tuviste la oportunidad de ir, pero si lo sigues visitando y sigues yendo, siempre te van a decir que quieren agua, que quieren drenaje, y luego no solamente agua, muchas veces llega el agua, pero llega totalmente sucia y contaminada. Entonces la gente lo que quiere es precisamente tener una atención verdadera en materia social, que es la gente lo que pide. Entonces esa es nuestra principal prioridad, nuestro principal interés, y que por supuesto lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a seguir haciendo el resto de la administración. Nosotros terminamos el año que viene, 31 de diciembre del 2016 se termina, y bueno, pues insisto, antes de esas fechas, el domingo 5 de junio, pues San Jacinto Milpas volverá a tener en sus manos una boleta electoral que le va a permitir elegir a su nuevo presidente municipal, y que yo sé que la gente de San Jacinto Milpas nunca se equivoca, va a elegir bien, y que por algo siempre pasan las cosas, hoy estamos en este mecanismo y hemos dado respuesta a la gente de San Jacinto Milpas. Claro, y aunque no seas un presidente municipal, bueno, tienes la oportunidad de atender estas demandas sociales, ¿verdad? Sí, conjuntamente con los regidores hemos hecho un trabajo muy importante de equipo, siempre los regidores nos reunimos, platicamos, nosotros sí sesionamos verdaderamente en Cabildo, sacamos los acuerdos, no es fácil ni sencillo, pero cuando tienes una visión política y sobre todo el interés de sacar adelante a tu municipio, por supuesto que se puede, nosotros los regidores siempre nos reunimos, platicamos, acordamos qué se va a hacer, qué decisiones vamos a tomar, siempre hemos salido por la vía del acuerdo, y creo que la gente de San Jacinto Milpas eso es lo que también ha percibido de nosotros, nosotros no, ninguno, y lo digo con toda honestidad, ninguno de nosotros, de los regidores manda, nosotros lo que hacemos es ponernos de acuerdo, los cuatro decidimos, los cuatro acordamos, los cuatro nos ponemos de acuerdo, como considero yo que tienen que ser las verdaderamente, porque cuando tú vas a una elección y cuando estás en un municipio, pues no solamente vas tú solo, vas en una planilla que es el Cabildo, entonces pues con tu Cabildo es con quien tienes que platicar, nosotros los regidores, al no ser ninguno de los cuatro presidentes, pues los cuatro hemos asumido la responsabilidad de ponernos de acuerdo, de liberar y tomar acuerdos, y por supuesto que sí se puede. Oye Franco, en el reportaje que hicimos en la visita a San Jacinto Milpas, nos encontramos con este enorme banco de lajas, ¿saben ustedes qué uso se le va a dar a esta piedra? Yo digo, es un material sumamente costoso, que se utiliza única y exclusivamente para detalles, sabemos que parte de ese se utilizó para construir la Casa de la Cultura de San Jacinto Milpas, una parte también se utilizó para cubrir la banqueta de otro domicilio del presidente municipal, ¿saben qué ha pasado con ese material que estaba ahí abandonado? Fíjate que nosotros, es lo que siempre, y lo que te comentaba hace un rato, porque siempre tenía una visión de practicidad, porque cuando tú no eres práctico, te conlleva a un desgaste, no solamente económico, sino de tiempo, de esfuerzo. Entonces, precisamente cuando pasan eso y no se tiene una visión de esa naturaleza, pues se tratan de, imaginamos que tratamos de hacer, si San Jacinto Milpas lo que pide es pavimentación de calles, imaginemos que lo hagamos con materiales excesivamente costosos. Lo que puedo hacer en una calle con ese material, a lo mejor me va a servir para hacer cuatro. Con materiales que no signifique que lo barato salga caro, sino que cubra las necesidades de la gente, pero no es necesario andar dándose lujos cuando, bueno, la necesidad es mucha. La necesidad es demasiada, como para andarse dando lujos innecesarios. Entonces, ¿no? Por eso siempre vamos por la vía de la practicidad. Muy bien, Franco, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Te parece, Cepillén, si regresando del corte hablamos de seguridad, que es otra de las demandas que tienen los habitantes de esta demarcación? Auditorio, esto es Espacio Ciudadano y hablamos de San Jacinto Milpas. Vamos y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!